El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, abrió de manera oficial la nueva embajada de su país en Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos y Guatemala. El mandatario paraguayo, quien llegó la víspera a Israel, destacó que la amistad entre Israel y su país se basa en valores compartidos como la democracia, la tolerancia y la dignidad, la falta de discriminación y la coexistencia pacífica. Paraguay es el tercer país en trasladar su embajada a Jerusalén, loco de Estados Unidos, que abrió su nueva misión diplomática hace justo una semana, y de Guatemala, que hizo lo propio el pasado miércoles. La apertura de la embajada de Paraguay en Jerusalén fue condenada por el Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores a través de una declaración en la que la calificó como una decisión ilegítima e ilegal. Pese a que la mayoría de los países mantienen embajadas en Tel Aviv y se ha negado a trasladarlas a Jerusalén, hasta que se resuelva el estatus legal internacional de la ciudad, el primer ministro israelí ha asegurado que al menos media docena de países discuten seriamente si seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Notimex.